Son las cosas que siempre quise decirte ¿Me oís papá? Ay viejo, viejito mío Estoy triste y siento frío No alcancé a decirte Lo que siente mi corazón Ay viejo, viejito mío Sé que estás y lo bendigo Fue tal cual dijiste Pues como siempre tenías razón Que dura esta profesión Se deja la piel a pedazos En cada fracaso Otra vez al levantarse Y volver a empezar Ay viejo, viejito mío Estoy triste y siento frío Que el mundo se viva los dos juntos Estar aquí, atención Vean señores Nuestro show Yo tengo un sueño Un hermoso sueño, papá Pokémon, blanco, nieve Tu sombrero ahí parado Pobre sueño Se puede ser real Presta atención, papá El show va a comenzar Estás aquí y me decís Carmencita El busto va siempre erguido Bien parada, no encorvada La sonrisa permanente Con afuera suficiente Y los brazos bien al frente Ya está casi lista para Yo tengo un sueño Un hermoso sueño, papá Y qué no daría si yo pudiera Y qué no daría si yo pudiera Para tenerte Solo un momento más Solo un momento más Papá Te lo dije, Carmencita Es una hermosa profesión Hermosa y angustiante profesión Nos improvisa Trabajo y estudio Es la primera condición Pero sobre todo Talento, hija ¿Sabes una cosa? Hay que nacer para esto Hijita querida La voz Vamos juntos Hagamos el show Qué dura esta profesión Se deja la piel a pedazos En cada fracaso Otra vez a levantarse Y volver a empezar A ti, viejo, viejito mío Estoy triste, siento frío Qué lindo serían los dos juntos Estar aquí Aplausos Señores para mí Papá Este es el...